Oigan, la vez pasada yo estaba ahí en la calle, verdad, ahí en el patio, estaba echando sal, así como si fueran una barrera de sal, estaba echando yo ahí en el portón, en el portón principal, en el portón pequeñito, ahí estaba echando un montón de sal, y agarraba un puñito y también lo aventaba a la calle, de repente que sale el vecino y me mira y dice, oiga vecino, ¿y qué está haciendo? Le digo, ah, estoy aventando sal, y me dice, ¿sal? Le digo, sí, sal, sal normal, esa de la que se come, y me dice, oiga, pero ¿para qué está aventando sal? Le digo, ah, le digo, es para que no se acerquen los cocodrilos y me coman, y se ríe, y se me queda mirando, dice, no hombre vecino, usted está loco, dice, pues aquí ni cocodrilos hay, dice, le digo, pues claro que no hay cocodrilos, le digo, por la sal que he hecho.